Cuando oímos un miñancico sabemos que es navidad Al oír un miñancico sabemos que a fin llegó la navidad Copos de nieve en el pelo y un lago helado en los pies Los peques en sus canastas Pensando en Santa Claus ¡Dulce! Y risas, el gozo de la estación Cada que escucho un villancico me lleno de amor y paz Cada que escucho un villancico me lleno de amor y paz Juegos para los pequeños Y árboles de navidad Llenar los platos de croquetas Chocolate para brindar El muérdago debe colgarse para que luzca todo bien Cada vez que escucho un villancico solo eso quiero hacer Cada vez que escucho un villancico solo eso quiero hacer De primavera a verano, de primavera a verano, de primavera y de primavera y el año pronto acabará Despediremos el año con buenos deseos Y el clínica, mientras nuestra estrella brilla Cuando oímos un villancico nuestra vida es feliz Cada vez que oímos un pirancico nuestra vida es feliz La música suena hasta tarde, a nadie hay que molestar Seremos una familia con todo el amor fraternal La fiesta, el dulce regalo, se aceleran mis latinos Porque cuando escucho un pirancico sé que por fin es Navidad Porque cuando escucho un pirancico sé que por fin es Navidad